Música Música Hola, molt bona tarda a tots I molt benvinguts a tots els que heu recordat moltes gràcies Moltíssimes gràcies per venir Som de fa una i avui hem fet una ben jove perquè ho observa amb un tema de gàpid que es diu I és un espotis, una dança de parelles Busqueu la parella d'endemà i començeu Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aunque no sea feliz, por lo menos tenemos material para descartar, por lo menos es casa o en cualquier lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, entonces nos vemos aquí en París Bars, que es van a un cannebar, con un poca, que es diubanes, y allá hacen esta música tan chula, y que es ballan tan bien. Alcázar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias. Guapas. ¡Entonces, gracias. Es volgui decir que está! Pues... una sesión con la Masca que es un bal que van si g Rebel. El Pere, el día que maneja una nena muy bonita que es de la Tempa y es un montón de canciones que son que no te lo explico que maneja el Tempa y es un vals, el vals de Tempa y es un rato Dijo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.